La Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche dio a conocer la recepción de documentos para otorgar permisos a locatarios y comerciantes en general que desean participar en el tradicional Paseo de Reyes. En el caso de los locatarios de esta central de abasto, las fechas para el trámite de los permisos son del 26 al 30 de diciembre, con una cuota de recuperación de 280 pesos, debiendo entregar copia de credencial de lector, así como original y copia del permiso del año anterior. Para los comerciantes en general, la cuota es de 700 pesos con copia de credencial de lector, así como original y copia del permiso del año en curso. Las características de todos los puestos serán de un metro de frente por dos de fondo, esperando que se inscriban alrededor de 500 comerciantes de juguetes para participar en el Paseo de Reyes. Con imágenes de Manuel Luc, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche. ¡Gracias!